Hola, hola a todos, el día de hoy voy a traerles el primer tutorial de este especial de Halloween espero que les guste los videos que estaré subiendo para celebrar esta festividad y bueno, lo que haremos hoy será un dulcero de zapato de bruja ya a medida que vaya avanzando el video ya se darán cuenta de qué se trata si les sonará algo extraño y bueno, los materiales que necesitaremos serán las plantillas estas dos plantillas que una será nuestro zapato de la parte de la solapa o la parte exterior y la segunda plantilla que será el interior de nuestro zapato estas dos plantillas, recuerden que abajito en la descripción del video les dejaré el link para que vayan y pues la descarguen y puedan hacer este dulcero que queda precioso de verdad queda muy bonito y bueno, también necesitaremos una lapicera, tijeras, los dulces, todos los dulces que ustedes quieran los que quieran regalarle a la persona especial en este caso para ustedes también necesitaremos botones, silicona líquida, necesitaremos cintas, listones o alguna decoración de este tipo y pues también este tutorial ya lo he hecho aquí en el canal por si no lo han visto abajito también de la descripción de este video les dejaré el link para que vayan y pues que es muy útil porque pues ahí podremos almacenar toda clase de cintas y bueno, por último necesitaremos pues más decoración, tachuelas y cualquier cosa que nos venga a nuestra imaginación y bueno, comenzaremos pues con este zapatito bueno y lo primero que haremos será pues descargar nuestras plantillas, recortarlas y luego pasarlas a nuestra cartulina de los colores que vayamos a elegir en este caso no sé si vayan a elegir su zapato exterior negro, zapote, morado que son los colores principales del Halloween o también pueden utilizarlo en el exterior dependiendo otro tip que les doy es que si van a utilizar papel scrapbook que ya viene pues de dos caras, hay unos que vienen doble cara ese también les servirá y omitaremos este paso que es de colocarle la parte interior de nuestro zapato ya que pues el papel trae decorativo por ambos lados y pues eso nos facilitaría ahorrar este paso bueno, ya acá tengo mis moldes ya cortados previamente está la parte interior de mi zapato y está la exterior que he decidido colocarle negro y zapote bueno, el siguiente paso ya será hacer todos los dobleces a nuestras figuras como tip les doy, utilizar una regla para que nos quede pues más bonito y pues será marcar todos los dobleces que trae nuestra plantilla a nuestras dos figuras bueno, ya el siguiente paso será armar nuestra plantilla, nuestro zapatito notarán que cambia un poquito la luz del video pero me entré acá a mi cuarto porque pues estaba entrando muy fuerte así que pues no quería dejarlos sin el primer tutorial de este especial de Halloween y pues es por ello que me acomode en otro sitio pero bueno, entonces empezaremos a armar nuestro zapatito empezaremos a unir lo que son estas pestañitas esta con esta, las juntaremos y pues le echaremos silicona e igualmente las dos que se nos se ven aquí, esta con esta, las uniremos de esta forma así e igualmente uniremos pues las de abajo y ya va tomando forma bueno, como les venía diciendo uniremos las dos que nos quedan acá que ya como pueden ver ya las he pegado estas dos pestañitas que les señalé y las dos de acá que forman mi zapatito la columna pues del tacón y ya lo único que nos faltaría es pegar estas dos pestañitas que se nos ve aquí de esta forma así, pegarlas y pues ya nos quedaría montado en nuestro zapatito y bueno, así ya nos quedaría nuestro zapatito de bruja así nos quedará pues el resultado así pues lo hemos hecho de un solo color y pues ya lo siguiente que haríamos será colocarle como decir para nosotros la plantilla del zapato la parte interior para darle pues un poco de vida a nuestro zapato bueno, ya lo siguiente que haríamos será pues simplemente colocar nuestra plantilla en nuestro zapatito, hundirla y pues este ya será el resultado ya lo único que nos quedaría por hacer será pues pegarla con silicona para que nos quede firme nuestro zapatito bueno, cuando ya hemos pegado nuestra plantilla de nuestro otro color a nuestro zapatito pues nos quedará de esta forma haberla pegado ya con silicona para que nos quede fija y pues que no se nos mueva y pues ya lo único que nos quedaría será pues decorarlo bueno, así es como me ha quedado mi zapato mi zapatito de bruja que lo he llenado de dulces también le agregue esta etiqueta y bueno, en realidad pues he hecho dos que pues son para regalar y también le agregado etiqueta y pues que más que este detalle muy bonito para pues esta celebración del día del Halloween y bueno, espero que les haya gustado no se olviden darle me gusta al video no se olviden seguirme en mi página de Facebook en Usomikaori y bueno, nos estaremos viendo para el segundo video de este especial de Halloween y bueno, espero que les haya gustado que lo pongan en práctica y nos estaremos viendo en la próxima adiós